Antes de empezar con este video quiero invitarlos a que descarguen la aplicación Rappi Si a ti te gusta pedir comida a domicilio y utilizas alguna otra aplicación Yo te quiero invitar a que te cambies con Rappi Porque aparte de pedir comida puedes estar pidiendo cosas del supermercado De cualquier tienda, cualquier establecimiento, lo que tú quieras Tú lo puedes encontrar aquí para los nuevos usuarios que se registren utilizando mi código GUSLY Les van a dar muchos beneficios como envíos gratis y 100 pesos de descuento en restaurantes Solo tienes que ir a la aplicación y poner mi código en esta parte Y espera los beneficios Así que descarga la aplicación, utiliza mi código y vamos a empezar con el video Muy buenas tardes, pues aquí me encuentro por tercera ocasión Con mi compa Mario el Cachorro Delgado Ya a la gente le está gustando esto, esperemos que esto este de mi podcast Ya se vuelva nuestro podcast ¿Qué opinas de eso? Sí, compa, no, gato a madre, pues otra vez Le podemos poner un nombre, algo, hay que buscarle un nombre Si la gente le gusta dejen su like a este podcast si lo están viendo en YouTube Sí, fíjate que yo al principio, bueno saludando a toda la raza antes que nada no Pero yo al principio decía, ¿a poco? Pues yo nomás ahí hablando y la chingada que chingados Pero le ha gustado la raza Sí, a la gente le gusta platicar y esperemos que fuera de platicar de chisme De que, ay, que si Valentina, que si Jenny Rivera También estuviera chido como a hablar de, no sé, de temas normales de lo que está en tendencia De puntos de vista de cosas, siento que eso puede funcionar a la raza le gusta Y siento que estamos en un, en escenarios muy distintos Por ejemplo, yo estoy muy metido en el mundo de YouTube Y tú, tú me puedes preguntar de YouTuber si yo te puedo decir Fulano, mangano, sultano y precios y todo Yo me la sé de todas, todas Y yo no sé ni madre Y tú de, y tú de artistas, pues Yo de artista no sé ni madre, pero tú me dices No, que Jenny Rivera cobraba tanto que las regalías Que, entonces eso siento que se puede armar algo chido Porque fuera de estar haciendo, de hablar de, de, yo conocí a fulano, mangano Y fíjate, casualmente, de todas las personas que hemos estado hablando Pues ya no están en este mundo Empezamos hablando con Valentín Elizalde Hablamos de Jenny Rivera Quiero que en este podcast hablemos lo de Tito Torbellino Vamos a darle Y era tu amigo Sí, cómo no, mi compa Tito sí Ok Muy amigo mío Así como era tu amigo Valentín Así como también conocías al Pirata de Culiacán Sí, mi compa Pirata, hombre Y luego también Curioso A Sergio Vega Sergio Vega Entonces no manches, yo me quedo impresionada Caray, pues todas las personas que Compa Woodry, pues ya son casi 27 años Sí, sí, por eso Tú estás bien metido en ese, en el mundo ese del regional mexicano Entonces, pues quién mejor Para que nos digas ciertas cosas, ¿no? Y, y fíjate que ahorita que empezaba este podcast Quería preguntarte Primero que nada Que habláramos de este Pirata de Culiacán Porque yo, yo sé que tú lo conocías Y le hablabas y todo, ¿no? Sí Y, y yo, pues Pasó lo que pasó con él En Guadalajara Y tengo un amigo Que se llama Hat Spanish Ajá Él estaba Él estuvo cuando pasó eso ¿A poco? Sí, de hecho creo También un otro amigo Que se llamaba Benly Gringo Eh, también estuvo Cuando pasó eso Y, pues supongo que lo Estuvieron en el lugar con él Sí, sí Porque ellos estaban Eh Ellos estaban en un departamento En Guadalajara Y ¿VMV? ¿Cómo? Sí En un VMV Un Airbnb ¿Por qué dijiste Bien No sé qué chingados es No sabía cómo se pronunciaba El Airbnb Entonces ellos estaban Precisamente en uno de esos Un Airbnb Y estaban planeando ir a A un lugar No sé si era bar o Restaurante No sé qué chingados era Fueron Y ahí fue donde Lo arremangaron Pero supuestamente el chaval Este ya había recibido Amenazas Ah, sí Desde el hotel El Airbnb El Airbnb El departamento Pues Sí, mon Entonces A mí se me hizo Sinceramente Algo No lo podía creer yo Se me hizo algo increíble Con Pagudri Porque Pues La gente que conoció El pirata de Culiacán No me dejará mentir Que era un Era un muchacho Que no estaba en sus En sus cabales Pues Entonces Que alguien Haya tenido a bien Como tomarle en cuenta Las cosas que así Era como que Yo he dicho Yo lo he dicho Yo pienso que ni Ni un capo grande De la mafia Va a ponerse a escuchar Que está diciendo El pirata de Culiacán Pues A lo mejor hasta Yo siento Por ejemplo Un ejemplo Yo siento que si Dijo lo que dijo De En este caso De De Mencho Yo siento que hasta Mencho Le hubiera dado risa Pues así como Este wey Como un niño Si si como un niño Entonces Es más yo siento que Aunque lo hubiera dicho yo O tú Siento que El vato Ni le importa Yo pienso que esa gente Está tan ocupada Con otras cosas Que no tienen el tiempo De andar viendo Quien Quien dijo de ti O que O sea yo me imagino Yo me imagino que están Están tan enfocados En su rollo Que no creo que tengan El tiempo Sinceramente Para andar viendo Quien dijo O menos Una persona Como el pirata Pues que era un cotorreo Era un Una persona Que todo el mundo Sabía que Que pues La neta Todo el mundo Yo digo A yo Mis compañeros artistas Sabíamos que no Lo veíamos Y agarramos cura Con él Porque sabíamos que Si tú le decías Pirata A ver Hazme un video Cabrón Y dime Dí que este Y manda chingar A su madre A Juanito A Pedrito Mándalos Y lo hacía pues Entonces de igual manera Con otras gentes Él iba a decir Lo que tú le dijeras Pues Entonces Y yo te digo Por decirte Que lo hacíamos Pero te soy sincero Yo nunca Yo nunca agarré Al pirata Para que me hiciera Una serie de saludos O que me dijera ¿Tú cómo lo conociste? Empecé a saber De la fama Yo del Del pirata De Culiacán Porque lo veía En los videos Lo vi en los videos En una ocasión Me encontré Con un corrido Que le grabaron Al pirata De Culiacán Un grupo No me acuerdo Que grupo Para serte sincero No me acuerdo Que grupo Pero vi que En el corrido Me mencionó Y para mis fiestas Mario El cachorro Delgado Acabando Pues me De alguna manera Pues me simpatizó Entonces ya Pues empecé A Algún amigo Alguna vez me dijo Hey compa Ahí le mando Un saludo De pirata De Culiacán Hey compa Anda compa Y luego pues ya Le dije No pues pasen Mi número No hay bronca Pero ya después Una vez Mayito Del que estamos Hablándole En el podcast Pasado Mi compañerito Mayito Me acuerdo Que le marcó Una vez Por Por Llamada Y lo grabamos Y lo grabamos Pues en un video Entonces No me acuerdo Que cosas Dijimos ahí Que No sé Pero da de cuenta Que el pirata De Culiacán Y la persona Una persona Que andaba con él Reaccionó al video Ese pues Y ya pues No pues es que Aquí le estoy hablando Mayito Total Para no ser Muy largo El cuento Pues se hizo Como la relación Pues Se hizo la relación Y yo un día Le dije Compá Voy para Culiacán Tal día Lo quiero invitar A hacer un video Pero yo dije Lo voy a invitar A hacer un video Pero voy a hacer Un video diferente Pues no lo voy a invitar Como para que Se chingue una caguama O se chingue una botella De vino Yo dije Lo voy a llevar a hacer Deporte Un poquito de deporte Lo voy a llevar A comer chingón Fue en el boliche Fuimos al boliche Y entonces Me agarró un chingo De cariño O sea Yo siento como que Él sintió Conmigo La diferencia De lo que los demás Hacían con él De que Ey pirata Ponte este perito Pero si te juntabas Con él Porque querías Un beneficio La neta O sea Que querías La neta Querías tú No güey No no O era porque Te caía bien Y porque te usó El detalle Me cayó bien Y yo Yo quería Yo siempre Porque ya ves que Mi rollo Yo te lo he comentado A ti Mi rollo De youtuber De esa madre Que yo no me considero Que soy esa madre Pero esa madre Yo no me considero Que soy eso Pero yo siempre He estado grabando Toda mi vida Hay videos en youtube Por ejemplo Cuando me dicen Ey le quieres copiar A Pavel De la Gilbertona No Yo mi respeto Es para ellos Pero si te quieres Ir a cuentas De quien tiene más tiempo Pues nomás Vete a la fecha De mi apertura De youtube Y ve Fíjate Desde cuando Estoy grabando yo Videos Con mis hijos Con los chiquitos Con otro tipo De cosas Y le digo Pues nomás Vayanse a las fechas Y dejamos de alegar Pero por ejemplo Ahí con Yo siempre lo he hecho Esto como para tener Se puede decir Que un álbum De fotos virtual Como pasajes De mi vida Yo tengo videos De cuando mis hijos Estaban chiquitos Marito Que tiene ahorita 21 años Cuando tenía 7, 8 años Y lo del pirata También se me antojó Tener un video Con él Pues de cotorreo Ahí cotorreando con él Ni siquiera es como por decir Que me iba a dar un beneficio O cuanto me iba a ganar Porque Yo hubiera podido hacer No un video con él Si hubiera podido hacer Si hubiera querido 20, 30 videos Porque pues estaba El chingazo conmigo Y lo pones a pistear Y a hacer el ridículo Si, si Es lo que lo podían hacer todos Si A mi no me gustaba Eso La neta Y hay una parte A esa es a lo que iba Hay una parte del video Que el morro El morro me abraza a mi Con una ternura Se llama el video Un día Con el pirata de Culiacán El morro Hay una parte del video Que el morro me abraza Con una ternura a mi Que yo lo sentí Te lo juro Que yo lo sentí Como de que Que a toda madre Que este wey no No me invitó Para Pues no se A lo mejor le gustaba Loquear A lo mejor le gustaba Pistear Pero yo me acuerdo Que anduvo bien a gusto Ese día No te puedo decir Que no pusimos Unas cervecitas Ahí Pero no se trató El rollo De andar tomando De andar pisteando De andar loqueando Pues Entonces yo siento Que de alguna manera Le gustó eso a él Entonces me respetó Hasta el día de su muerte O sea siempre Mi compa que chorro Y me hablaba Compa cuando viene Y le chingaba Pero yo sentí Como en ese abrazo Que te digo del video Sentí una ternura Como que No sé Como dije Este wey Está muy falto de cariño Pero como que Él ya sabe Lo que lo van a invitar Para loquear O para pistear Y ese día Como que yo siento Que el pirata sintió Algo Algo diferente conmigo Porque en el abrazo Que me dio en ese mismo video Se sintió algo bien chingón ¿Y si ganaba lana a él? No creo yo No porque No decían que estaba Firmado con alguien Y no sé qué tanto Sí Pues no No creo yo Porque pues Ahí se ve claramente Que No tenía nada La tumba Donde está Su familiar Dicen Dicen que Que le pagó El entierro José Valderrama Ah sí Yo vi por ahí Que vino un video Que estaba él y Beto Sierra Diciendo No pues nosotros Ah no los dos Beto Sierra Que decía que nadie Se arrimó Y la chingada Que nadie se arrimó Y no sé qué tanto Pues quién sabe A mí la neta A mí no me gusta Tener a alguien así Como por ejemplo Él que dice esto Que no está en sus cinco sentidos Este no me gusta así Como hacer videos De Ay vente vamos a reírnos No sé No sé De hecho fíjate Cuando este A mí me entrevistó Pepe Garza En el dos mil dieciséis O diecisiete Sí me acuerdo Que comentamos de eso Y que Y ese mismo día Ahí se puede Espérate güey Espérate Porque te tomen la puta Sí No o sea Pepe Garza Pues a toda madre No o sea Él queriendo O sea Ese día Ahí está el video Darte un detalle chingón Ajá Está Se entrevistó A Pirata de Culiacán Y lo me entrevistó A mí Bueno al revés Pero el mismo día Los dos Y me dice Ya me entrevistó Y todo Me dice Ah Espérate a Culiacán Lo voy a entrevistar ¿Cuándo? Ahorita Y dice Sí ya están ahí abajo Me dice Y se acaban de llegar Casualmente acaban de llegar Ah ok Le dije bueno Ya me voy No pues quieres Quédate porque lo conozcas Ah porque me dijo Alguien de los que andan ahí con él Te quiere conocer No él Pero alguien como Venía con otra persona Ah sí 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 Y mejor me fui güey Me fui Y cuando iba bajando El elevador güey Él iba subiéndolo así ¿Sabes cómo salió la cosa? Así porque el elevador Se miraba O sea era de Cristal De cristal Y así lo miré Y mejor me fui güey Pero no O sea Yo lo que no quería es Como ¿Pero qué te causaba? ¿Qué era lo que te causaba? Así como Verlo ¿O qué pensaste Que iban a decir de ti? Pues sí Que yo Eso pues Te querías arrimar Sí De que yo también quiero Aprovecharme de él Y pues no sé Digo Una persona que está así Como dice tu falto Que le falta cariño Que no molucen para reírse Pues no quiero eso yo Güey O sea Y no quiero relacionarme Con él Por esa razón O sea Yo no lo conozco a él Pero pues digo ¿Para qué beneficio Voy a tener yo? O sea Voy a llegar A tomarme una foto Y luego O sea Sí me va a levantar Me gusta Y todo lo que tú quieras Ese vato es bien famoso Pero Yo no me quiero aprovechar De eso O sea Yo no lo conozco O sea No puedo hablar mal de él Pero Yo no quiero ese tipo de 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 ese tipo de publicidad Sí Y no es mala onda La neta No es mala onda Y estás en tu derecho Sí No es mala onda Mejor me fui Me retiré Sin hablar mal de él Sin nada Creo que cuando Pasó lo que pasó con él Sí hice un video Hablando de eso Le dije ¿Qué es la raza? Ah sí Le dije Pues mi punto de vista Le dije Mi punto de vista Y todo Y también terminó Como reflexión Para que la gente También También cuide O sea Si el caso Como ahorita que dijiste Si el caso fue porque Este güey insultó a alguien Que yo no creo Que haya sido eso Pero también Pudo haber sido eso también Pues sí Nadie sabe la realidad Y también dije En el video dije También para que cuiden Lo que dicen Porque tú sabes Que también No puedes estar por la vida También haciéndote el chistoso Siempre Sí No todo el tiempo Siempre estar Porque también puede pasar Eso fue lo que dije En el video Nada más Y conté Esa anécdota La conté también En ese video Yo he comentado Yo he comentado también Que muchas veces Pues no ocupas ser El capo más grande Ni el más famoso Para hacerte un daño Una persona Desgraciadamente Ahorita Se da el caso De que muchas personas Tienen la manera De hacerte un daño Porque pues tienen una pistola Porque traen Tienen algún rifle O tienen algún tipo De poder Y desgraciadamente Te pueden hacer un daño Aunque no sean Los capos renombrados Sí Yo a lo mejor Alguien traía bronca con él Por alguna cuestión De hecho Como te mencioné ahorita Mi amigo Hat Spanish Estuvo ahí Él dice Él comenta Que se fue al baño Subió un video Que se fue al baño Y luego Escuchó disparos Y que se tiró Y que le cayó Una esquirla Él lo contó En el video ¿Verdad? Yo lo he visto Y no me animo A preguntarle O sea Como que no me animo A decirle Oye güey Pero qué pasó Dime tú Qué estabas haciendo O sea Yo No sé Estaban sentados En la mesa Llegó un güey Pulo matón Enfrente de ti No se lo he querido Preguntar güey Y he estado con él Platicando acá Por teléfono O en persona Y nunca Y sé que Sé Que si hubiera algo Que ocultar Por ejemplo Que él Que él no puede decir La verdad De lo que vio Sé que me lo dijera A mí Pero no se lo quiero Preguntar güey ¿Sabes cómo? No sé Pero sí En el fondo Sí me deja intrigado Cómo fue güey Cómo Cuántos eran Por qué Dónde Que creo que También falleció El dueño del restaurante ¿No? Algo así Se estaba diciendo Sí, dicen ahí Que también el vato Creo que no sé Si salió a Contra Contraatacar O no sé Fíjate Pero pues nunca No me he animado Y no creo que me animé A preguntar Se lo voy Por alguna razón Lo curioso es que Ni siquiera Como Como corre el rumor Por ejemplo Yo no he escuchado Mucho del pirata De que diga Lo que se sabe Todo el mundo Del video que hizo De amenaza Pero así más Como de que esto Bueno y tú Que lo conocías Al chavalo ese Él sabía Era que No que yo soy El bueno Por ejemplo En el video Que hizo conmigo Él le echaba Al mal vallito Pues decía No no vallito Ya 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 También había otro ¿No? El este El chamo De Culiacán Algo así También Un morenito Y que Tiene la cara Así medio rara Bueno yo creo que Chanito Oh Chanito Bueno no sé Si usted también Tenga un problema Pero yo creo Que lo hace de juego Pues tener problema Con la bota Nomás Chanito Porque era bien marihuana Pero era Dice que ya se regeneró Sí también le tiraba Mucho a ese chavalo Ah sí Era el pleito casado Era el Chanito Y el pirata de Culiacán Era el pleito del día Pues machín Sí El pleito con Mayito Nomás como Por no dejar Porque pues Le decía a alguien Y pues ya le echaba carreta Pero con Chanito Eran rivales Y el Chacharas También Ese era otro güey Que también Estaba bien peleado Por un pirata Y bueno Quería brincar El tema este De Tito Torbellino Mi compatito Cómo no ¿Tú qué relación Tu tuviste con él? Pues una relación De amistad Una relación De compañerismo Yo lo conocí a Tito Ahí en Los Ángeles Cuando yo empecé A trabajar mucho Ahí en En el área De Los Ángeles ¿Hace cuánto? Yo creo que hace Como unos Yo estoy hablando Así como de que Poquito tiempo Pero nos tenemos Que ir a más tiempo Porque pone unos Diez años Doce Tal vez Ahí empezamos A trabajar En los mismos Nightclubs En los mismos lugares Y nació Una bonita amistad Una bonita Bonita amistad De compañerismo Amistad Quedamos muchas veces En grabar cosas juntos Nunca se dio Curiosamente Nunca se dio Porque Pues ya empezaba También él A figurar bien Pero pues una persona Muy a toda Muy mala peda Tenía mi compatito Muy mala peda Tenía mi compatito O sea nunca grabaste Nada con él Nunca Nunca te grabó Un tema Grabamos En cotorreos Hay cotorreos De YouTube De cuando estamos Echándonos una cerveza Nada más Y estamos cantando Cantando juntos Pero así Oficialmente En un estudio Nunca grabamos juntos Ni te grabó Un tema tampoco No No Nunca se dio Que yo sepa No a lo mejor Cantó algo en vivo Ahí porque le gustaba Mucho Lo que yo escribía Pues pero Bueno lo que conviviste Con él Que tipo de persona Era Una persona Muy a toda madre Muy a toda madre Mi compatito Pero Fíjate En una ocasión Yo me puse bien pedo En un lugar En el rodeo Allá en 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 California En Los Ángeles En una ocasión Yo me puse pedo En un En un evento Que teníamos juntos Y yo me acuerdo Que Bueno Me subí Según yo A cantar con él En mi peda En mi peda Según yo A cantar con él Pero pues no podía cantar Porque andábamos Andaba pedo Pues y Tito andaba bien A los días Platicé con él Y dije No hombre Compa Le dije Es que la intención mía Era subirme a cantar con usted Le digo Pero pues la neta Podía traer Mis copitas Ah no se preocupe Compa Dice yo Ayer le acabo de hacer Un desmadre Dice mi compa Daré Y dice me subí también Y no Pero fue un desmadre Tú me bocinas Tú me un desmadre Y de ahí como que creció Creció una relación bonita Pues una vista bonita Pero sí Pero sí Mi compatito cuando se empedaba Se quería como acabar la noche Pues como hacer todo el desmadre Que se pudiera Pues Y pues por eso es que Por eso es que De repente no congeniamos mucho en la peda Pero en sus momentos cabal es una persona A todisísima madre Muy diferente Y lo que le pasó Ahí sí yo Creo que en Ciudad Obregón En Obregón Que fue un restaurante ¿No? Sí Ciudad Obregón Yo sabía Yo sabía que chambeaba mucho Chambeaba mucho para esos Para esos rumbos Pero desconozco Ahí sí no No te puedo decir Como muchas cosas Que te platiqué Por ejemplo de Valentín Porque no había muchas Muchas pláticas Era Era muy buena amistad Pero No tanto No tantas pláticas Pues yo sabía que trabajaba mucho Para aquellos rumbos Pero no supe No supe realmente que Que pasó O que aconteció ahí ¿No? Pero sí era una ¿Y qué es lo que se dice? Bueno es que Ya ves que Se dice que La versión Es lo que se dice En los medios La que se dice En el Bajo Mundo Y la que se dice En los amigos Entre el regional No pues me dijeron esto ¿Qué es lo que te contaron a ti? Lo que Lo que he escuchado yo pues Que Estaba amenazado Y que no le fuera a cantar A tales personas No sé a quién No conozco Pero que Que le cantó A la persona equivocada Decían ahí O que le cantaba A la persona equivocada Pero no No tengo mucho detalle De De lo de Tito En ese sentido Pero era un amigo Muy amigo Muy a todo dar Le gustaba mucho Que fuéramos a comer mariscos Hay videos De donde estamos comiendo mariscos En Los Ángeles Y donde me lo topaba más Era en el área de Los Ángeles Pero como Como se llega a eso Como se llega A le cantaste a la persona equivocada O no le cantas a fulano Te mato Como se llega a ese punto Por qué Quién es Por qué Qué hiciste Qué tipo de persona es Está cabrón Está cabrón Está raro Yo por ejemplo Cuando 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 yo estaba haciendo un video musical Cuando me dieron noticia De Tito Pero ya antes Perdón Ya antes Habían subido un video Del Commander Que también le mandamos un saludo A mi compa Commander Habían subido un video O una foto Donde Supuestamente lo habían matado Pero que se veía igualito Entonces cuando mandaron la foto De Tito Yo dije No pues es otra foto igual Es otro montaje igual Pero no pues Tristemente Sí Sí había pasado eso Pues yo no sé Yo no sé sinceramente Porque como yo te lo he dicho Y Y lo he dicho Que yo también trabajo Fiestas privadas Y Y pues por qué Por qué Por qué te puede pasar Que te maten Por ir a trabajar O sea Yo me resisto Para pensar un poquito A pensar eso Fíjate que aquí En Tijuana Hubo Una narcomanta Creo que fue en el 2018 En el 2018 Habían puesto una narcomanta Que decía No se presenten A tocar Los nuevos rebeldes Porque Esta es la plaza De no sé quién O algo así No recuerdo bien Pero decían Decía Así como Ustedes nos matan A nuestros músicos Nosotros les vamos a matar A los ustedes Estaba bien fuerte Esa madre Y algo Creo que fui aquí En Tijuana En Las Pulgas Que iba a ser el evento O sí Que pusieron una narcomanta Y Ni se presenten Que dijeron Sí Que no se presenten Los rebeldes Y quién más Alta consigna Algo así También se le hicieron Al fantasma Algo así Pero Pero Quien haya sido Los grupos Bueno No sé si sean Los robos rebeldes O no Pero el punto es Que dijeron En específico No se presenten En Las Pulgas Y decía eso Así como ustedes Nos matan A nuestros músicos Nosotros también Así que Qué pedo Cómo que nuestros músicos Hasta que se refiera Se refieren con eso De nuestros músicos Porque los contratan Muy seguido O porque son Músicos Como dicen por ahí Apadrinados por ellos ¿Cómo será eso? Puede ser Pues puede ser No No sé mucho Al respecto No Yo tampoco Porque por eso Me saca de onda Recuerdo cuando En el 90 Los 90 Yo estaba bien chavalillo Escuchaba Que decían Que los tucanos De Tijuana Los arellano Eran los que Los dueños De ese grupo Porque los patrocinaban Eso es lo primero Que escuché Que supuestamente Ellos patrocinaban Se oía pues Ajá Que decían Que les daban Camiones Y cosas así Entonces Yo cuando escuché eso Dije Ah caray Entonces Eso quiere decir Que Varios cantantes Del regional mexicano Son patrocinados Por Por el narco Entonces Por eso cuando miré Esa narcomanta Deduje No pues a lo mejor Así como nos matan A nuestros músicos Y dije Ah caray Pues a lo mejor Son patrocinados No sé Ignoro el tema Pero pues Yo nomás digo Lo que veo Ahí es donde Ahí es donde Yo siempre he dicho Que hay que tener Mucho cuidado Porque yo Yo veo que Mucha gente Mucha gente Muchas personas A las que Les trabajas Pues Te ofrecen Muchas cosas Y yo siempre he dicho Que hay que tener Mucho cuidado Yo de hecho Yo te puedo decir Lo que platico Lo que hago yo Lo que hago yo Es No comprometerme No comprometerme Con algo que no voy a poder cumplir Porque yo Siempre digo ¿Sabes qué? Pues muchas gracias Le agradezco Hay mucha gente Que me ha querido Fue hacer muchas cosas Camiones Cosas ¿Pero a cambio de qué? A cambio de una exclusividad Para que les cantes A ellos Cuando ellos Te necesiten Entonces Yo nunca he querido Agarrar eso Pues Yo nunca he querido Agarrar eso Porque Pues yo quiero ser artista Pues Yo quiero ser artista Yo quiero ser Yo no quiero ser Como un grupo de casa Que le esté cantando A alguien Entonces Yo siempre he tenido Mucho cuidado con eso Pues Y yo siempre digo No pues Si me quiere regalar Pero Usted sabrá Pero yo no me puedo Comprometer de que De que voy a tener que venir Aunque tenga una entrevista Y eso Porque pues Yo Si usted me dice Con tiempo Yo con mucho gusto Vengo y chambeo Pero así nomás Que Vayan por él Que venga Pues yo no me puedo Comprometer en eso Porque Imagínese pues Que tenga una entrevista O un Programa de televisión Importante Entonces Pues ahí Ahí le voy a quedar mal Entonces Pero nomás es eso No es No es como dicen De que Ah Ah Mario Tú quieres empezar En la música Déjate Te patrocino Un disco Te patrocino Eh Guitarras O sea El equipo El equipo para Para grabación O para tocar en vivo Pero Ya que vas a tocar Los ángeles En el camión Que te di Ahí le metemos droga No creo yo Que funcione así Pero te pregunto Si funciona así o no 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 creo Tampoco yo O te presto mi avión privado Y ahí me mueves droga No No ¿Sabes que yo creo que Tú crees que sea una cuestión Como de lujo Como si fueras una mascota Por así decirlo Te lo digo porque En alguna ocasión Yo llegué a conocer Alguien Que se dedicaba a eso Y que tenía mascotas Y él les decía Mascotas Sí Y mascotas es como Ándale Sí Y Mario Youtuber Tú youtuber Aunque el vato No gane nada ¿Sí me entiendes? Es como cuando tienes una mascota Yo tengo mi perro Y me gusta Vestirlo Y me gusta llevarlo al parque No tengo ningún beneficio De él Nomás porque me da Su amorcito En el perrito Entonces Ahí No sé si concuerdas Conmigo en esto O sea Sí 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 te entiendo Digo No sé si Tú también hayas visto Eso En alguna En el regional Pero yo lo he visto acá Con los actores Que hay raza Que se A lo mejor no se dedican A nadie legal Pero invierten Por puro lujo Invierten a las modelos Invierten En películas Y no sacan varo de ahí O por ejemplo O por ejemplo Yo te voy a decir una cosa Yo Mis respetos Mis respetos Para gente que lo hace Mis respetos Pero Ya ves que se han visto fotos De 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 Pues de capos Pues que se están bañando Y quieren que les toquen Los músicos ahí O que están acostados Y quieren que les toquen Los músicos ahí No me ha tocado Un cliente así No me ha tocado Un cliente así No te puedo decir Al día que me toque No lo voy a hacer Porque quién sabe En qué Pues en qué circunstancia Estemos Pero La mente también Se me hace Se me hace De mal gusto Pues se me hace gacho Como que Voy a Voy a echarme un paliacate Y tú tócame Está como Hay una fotografía Del chino Antraz Ah sí también Que está Está en una cama Está acostado Y está un grupo Tocándole Y luego en los comentarios De esa fotografía Bueno hay una canción Del chino Antraz Y en los comentarios dice El chino Antraz Se Contrataba músicos Para dormirse Y Y luego eso Lo llegué a ver En varios comentarios De YouTube Si Si hay gente Que hará eso Pues Bueno yo no sé Yo te iba a preguntar a ti Yo te iba a preguntar Tú Si fueras alguien Así O sea Hicieras ese rollo De que Tócame Me voy a echar un paliacate Y tú Tócale ahí Y más hizo Hasta que me venga Te imaginas Nomás O sea yo 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 en particular Yo no lo haría Por un respeto al músico Por un respeto a la persona Por lo que tú quieras Pero me imagino Que hay gente Que sí tiene el rollo De que Ah Me toquen Cuando yo estoy echando un palo No pero si Yo he conocido Reza que contrata Igual no músicos De nombre Pero si he visto Que contraten Músicos Y Y como que se alucinan Como que ahí Tóquele ahí 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 Y los pueden tocar ahí En el En la tierra Ahí por la tierra Y se alucinan ellos En platicar Que ellos tienen A tal grupillo O a lo mejor no es tan famoso Yo he salido mal Wey Yo en eso sí Si ahorita me acuerdo Que yo he salido mal Pero Mira Es No por No por culo Pero Por ejemplo En una privada Si te contrata una persona Y gasta su feria En contratarte Y a él se le antoja Que le vayas a cantar En su mesa Pues cabrón Se chingó su feria Y no hay pedo O sea pues No hay pedo A quien te lo que pida A huevo Pero por ejemplo Yo he salido mal En eventos En eventos públicos Por ejemplo Un decir En un lugar En un nightclub Yo he salido mal Porque Ya de cuenta Que El empresario Tiene sus consentidos Pues Tiene sus consentidos Que le consumen Un chingo a él Al empresario Pues Entonces Yo he salido mal Con que Oiga Para que le vaya Y le toque A mí como artista Va y toquele Unas dos canciones En su mesa No No voy No pero es que Él me No voy cabrón Si él Si él Te consuma un chingo A ti O sea Queda bien tú con él Pero no me pidas A mí que yo vaya Y quede con él Y que yo vaya Y le cante ahí Y que me lleve A los músicos A cantarle en su mesa Y que toda la demás Gente esté Parándose a ver Cómo alcanza a ver el show No Para mí son iguales Todos Todos pagaron lo mismo Para entrar a verme Y yo eso tengo que respetar Pero a mí Yo no lo voy a ir a cantar Y yo he salido mal Con el empresario De que no Pues que el vato quiere Pues el vato quiere Ya que se vaya la gente Que viene a ver el show Nos arreglamos con él A ver si es cierto que quiere Y se le cobra lo que se cobra A ver si es cierto que quiere No Cuando termine el evento El vato ya ni se ve Entonces A mí Eso sí En los eventos En los lugares públicos En un nightclub o algo Se me hace de mal gusto Que un artista vaya Y le cante en la mesa A alguien ¿Por qué? Porque ha de cuenta Que todas las personas Que están enfrente Y están viendo Ya no ven a gusto el show O ya no estás complaciendo A todo A toda la gente Que tú tienes que complacer Porque el cabrón Que está ahí Le consume mucho al dueño Que eso no viene siendo Pedo tuyo Entonces yo he salido mal No, pero es que me consume Un chinga Pues es tu pedo Pues entonces Cántale tú Ahorita que me dijiste eso Que tiene sus consentidos También Yo me imagino Que la raza Que contrata grupos Tiene sus consentidos También O sea Por ejemplo Mi camarada este Ricardo Morales Este Cuando tocaba En rebeldía Este Este wey Me invitó Bueno no tocó rebeldía Esa vez Pero me invitó A una fiesta Me dice Ah bueno Tocó unos amigos No te puedo decir el nombre Vamos Cáele a la fiesta Me dice Y ya A lo mejor Le hace alguna segunda Ahí me dice Ya fuimos de hoy A la fiesta Y había Estaba el grupo ese Que le fue a hacer segunda Ahí Como vean Copas de él Famosos También Hubo otro Otro grupo Más famoso Que desgraciadamente No te lo puedo decir Este Bueno Entonces este Los vatos Estaban tocando dentro En un corral de puercos No Estaban tocando En un corral de puercos Y bueno Los otros camaradas Tocaron bien y todo Y yo le dije a mi camarada Oye wey Que pedo con estos vatos Yo los miro como Wow Un pinche top O sea yo por ejemplo Cuando miraba ese grupo Pues ya sabes Ya ves ¿no? Que por ejemplo Si tocan aquí en Mexicali Pues tiene Para poder ir a verlos Tienes que comprar un gafete O sea es como Un gafete para entrar Y luego los ves ahí Tocando adentro Del corral de puercos Y le digo a mi camarada Y que pedo wey ¿No esta raza? Pues es un pinche mundo nuevo Para mí Cuando recién empezaba A salirle para allá Para esos lados A las fiestas Y es que esta raza Esta raza se alucina Esta raza se alucina No yo tuve A este grupo Por decir No un hombre Un hombre famoso No yo tuve Los cadetes Tocándole ahí Ahí en el El corral Es un ejemplo ¿no? Por decir Yo tuve Los tucanes de Tijuana Ahí cantando O sea Se alucinan ellos Y yo supongo Que se lo han de Contrar entre compas Mi gente Que tú y yo somos narcos Compa Mario Pues fíjense que yo Yo contraté Este comander Le puse una milifalda Ahí en la camas Como saben que No compa Pues yo traje Al Ramón Ayala Ahí lo tenía Cantando en las escaleras De la casa A capela Por eso Pero por ejemplo wey En la cuestión De como te digo Pues si es un wey Una privada Un wey que te contrató Pues no para que te ponga Una milifalda O para que te pongan Cantar con los puercos Pero wey Si quieres Que te cantes en su mesa No hay tanto pedo El corral estaba vacío No habían puercos Pero se miraba Que era un Bueno Tenía cerquito de madera Y se miraba poquito Y Ah wey Estaba de caché O sea O sea No estaba cochino Pero para Le puerqué O sea No había lodo Pero para mí Era un corral de puercos O no sé si decirlo Corral de puercos O de chivos O no sé qué chingado sea Pero Se me hizo raro Que estuvieran dentro De ahí wey Y el sonido Ahí los cables Pinche sonidos Acá chingón Con monitores Te voy a decir Que me ha pasado a mí Porque A este wey No le ha pasado nunca nada No mames De que A mí lo que me ha pasado Que te puedo decir que Que te puedo decir que No es algo así Muy fuerte Para Para mi criterio A lo mejor Mucha gente va a decir No que culero Pero a mí me ha pasado Por ejemplo Yo he tocado Hasta tres días En la sierra Y lo que me ha tocado Por ejemplo Es que las personas Te dejan ahí Afuera Cantando En donde tú estés cantando Si es una cancha De 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 Vázquez Una cancha Como decimos en los ranchos Una cancha O como en todo Y eso Pero Yo me ha tocado Que La raza Se Porque pues La gran mayoría de veces Es muy poquita gente Pues Es Es por ejemplo La persona A la que le vas a cantar Y se lleva a su familia Y es un rancho Que no hay mucha gente Entonces pues Que tanto puede ser Unas 20 personas De familia 20 25 personas De familia Entonces me ha tocado Que se meten todos A cenar Y te quedas tú Tocando ahí Y luego Y oiga pero ¿Qué canciones? Ah Toque mi corrido Toda la noche Mientras no salgamos Y digo Para mí no es tanto pedo Güey Porque más pedo sería Sinceramente Que me pidieran Una canción Que no me sé Entonces me dice Pues toque mi corrido Mientras que salgo Me vale más De cantarlo media hora Pues me lo sé Pero malo Imagínate Tuviera más culero Que me dijeran Pues cántese Un corrido de No sé De los tucanes Un centenario Sí que no me sé Bueno el centenario Sí me lo sé Pero un corrido Que no me sepa Entonces sí lo vería Más gacho En mi criterio No está tan culero Pero otra gente Puede decir No mames Lo hicieron que cantara 30 veces el corrido 50 veces Pero para mí no Es un corrido Que yo escribí Pero tres días En la sierra Estuviste Me ha tocado estar El 2013 Me aventé tres días En un año nuevo ¿Y cuánto ganaste ahí? Pues ¿Te trajiste una maleta Con dinero de pérdida? Sí No me la traje de ahí Pero me pagaron En Culiacán Me pagaron muy buen billete 50 mil Tres días 50 mil No más Oh 100 No tanto Como 80 Como 80 mil Si me traje ¿Y un test de dinero? No viejo Qué chingadas ¿Desde cuándo voló? Yo quisiera saber eso No No pues Se va el dinero Yo siempre he dicho Hasta los millones Más Que tenga la persona Más Chávez Chávez El señor Julio Es el Chávez Que tuvo los millones Que quiso tener En un tiempo Se quedó sin nada ¿Te imaginas? Oye wey Está bien chingón Las historias Que platica este vato Porque el vato Te dice Las cosas así directas Él te dice Yo era amigo Del Chapo Guzmán Yo era amigo Del Azul Y yo era amigo Y es muy amigo mío Y es muy amigo mío Julio Los dos Al Junior Pues lo conozco De morrillo Y el papá Pues yo era Yo era uno de los Que le cantaba ahí Pues cuando andaba En sus pinches Loqueronas Chingonas Si no El vato es locuente Se me vale verga Ese el vato Yo era un pinche Drogadicto Cocaína Hace poco lo vi Ya tenía ratito Que no lo veía Pero hace poco lo vi Ya en sobriedad Porque a mí me tocaba Cantarle en sus pedas Más chingonas Pero hace poco lo vi Y el Omarcito El Omar Pues yo digo Omarcito Pues el Omar El Omar Chávez Le dijo ¿Papá? ¿Quién es el Julio César Chávez Jr.? No, es el otro ¿Pero ese boxea o no? Sí, también El Omar también boxea Ok Un día Un día fui a cantarle Ahí en Durango Y le fui a cantar La entrada Pues que canta uno Y le pegaron a él Y ya se me decía Que me pegaron a mí También por haberle cantado Porque sí Nos dieron una chinga Ese día En Durango Pero son mis amigos míos Todos Y los quiero un chingo A todos los players Nada A todos mis respetos Para ese señor Y luego pues bueno Por su trayectoria Y también por Pues como te dice Bueno si has visto Entrevistas de él Sí, cómo no Es que Julio sí es Julio Y le dijo Lo marapá Dice el cachorro Que ni tienes De acordar de él Porque pues nomás Nomás lo cotorreabas En las puras pedas Y como ahora ya no pisteas No, cómo chingando Me voy a acordar Y empezamos a cotorrear Pues ahí Yo me lo imagino Cómo no voy a acordar La verga Pero Julio Julio Todos wey Son personas A toda madre Los Chaves Son personas A toda madre El señor Julio Papá Es a toda madre La gente decía No Que pinche viejo Y que le chinga Pero el vato Es una persona Que a él le vale madre Quedar bien contigo Wey El vato Si te tiene que decir Lo que piensa de ti Te lo va a decir Y es lo que mucha gente confunde De que no Que debe de portarse El vato no es así El señor no es así O sea Si a él le faltas Al respeto Un hijo de él Él te va Quiere dar un chingazo ¿Por qué? Porque estás haciendo algo mal En su contra Pero el señor Como buena persona Es muy buena persona Yo me acuerdo Que la primera vez Que tuve la oportunidad De conocerlo Yo le hice un corrido Porque siempre lo he admirado Me gusta mucho el boxeo Y siempre ha sido Mi ídolo en el boxeo Y me acuerdo que Le hice un corrido Y le llevé el corrido Viejón le dije Le hice este corrido Ojalá que le guste Le gustó mucho el corrido Se llama JC Chávez El corrido Y me acuerdo que 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 le dije Yo se lo hice Ojalá que le guste Y le gustó mucho Y me dijo Fíjate De la manera que me dijo Chávez El viejón Me dijo Oiga ¿Y cuánto va a ser Del corrido? No Le dije Oiga Le dije ¿Cómo cree? Yo se lo hice Por la admiración Que yo le tengo a usted Como buchador Y pues la neta Porque es mi ídolo Y se quedó así serio Se quedó así serio Y ya traía sus Sus cervecitas Modelo Me acuerdo De lata Con su servilleta Porque hay de que No se lo dieran Con su servilleta A los cabrones Una servilleta arriba Y se quedó pensando Y se quedó pensando Un ratito así Se quedó pensando Un ratito así Y me dijo Oiga Y le puedo hacer un regalo Así me dijo él a mí Y le dije No, no, no Pero yo le hice El corrido Yo por gusto Le dije Yo no es nada No Pero le puedo hacer un regalo Yo quiero hacerle un regalo Le puedo yo hacer un regalo A usted Y le dije No, pues ya si usted quiere Y me regaló mil dólares Me regaló mil dólares ¿De hace cuánto? No, pues que Tenía 37 años Chávez ¿Y tú? No me acuerdo exacto Pero él tenía 37 años Sí me acuerdo Porque ese fue su cumpleaños Número 37 Y estaba en su maropogeo Andaba bien Ya había perdido Contra Contra de la olla Porque me acuerdo Que veíamos la pelea En su casa Y decía Yo la vuelvo Y la vuelvo a ver Dice Para ver si en la repetición Le gano al hijo de su chingada madre Oye Pero si llegó a ganar Machine lana a él Cómo no compa Había dicho en una entrevista Dijo que él se trajo A Mike Tyson A Julia Khan Sí Y tú lo viste también A Mike Tyson No, no me tocó Esa época no Pero Chávez Él platica Que él No ganó tanto Como lo que ganan Ahorita los boxeadores Pero que 7, 8 millones De dólares Por pelea Si los ganaba Y ahorita acaban Entonces de 100 millones Un pedo así, ¿no? Sí, güey No, ya Finche Canelo Es multimillonario Sí, la neta que sí Y al Canelo No lo conozco, fíjate Es increíble Pero al Canelo No lo conozco Pero está increíble Te digo porque ¿Qué edad tiene como 25? ¿23? No, no sé No sé No sé Pero uno Uno se topa tanta gente En este pedo Y al Canelo No me ha tocado conocerlo a mí La neta Ni verlo así Y el vato Ahora sí es bueno Antes no era canelista Pero ¿De dónde es el Canelo? De Jalisco Ah, no No, no, no Tiene 30 años el Canelo Ahorita estoy viendo Aquí en Google Sí Porque yo había visto Bueno, es que yo me quedé Con la onda de hace Más tiempo Hace como el 2015 Sí, pues sí De que yo miraba Que el Canelo Y decía 25 años No mames O sea Sabía que eres más chico que yo Porque yo tengo 31 Entonces yo cuando decía Dije Ah, caray Bueno, estoy viendo Tiene 30 30 años Sí Pero está Bueno Se ve un poquito ya más grande Sí, todavía aguanta Pero está ponchado A los 30 años Chávez era una riata A los 35 Chávez todavía era una riata Ojalá que Canelo Corra con la mascota Para el boxeo Para ¿A qué edad Ya eres viejo? A los 30 años Eres viejo Pero Puede ser muy bueno De todos modos A los 40 ya no Ya te puedes retirar A los 40 ya Ya es como Ya pa Adiós Que te va bien 35 años El que dura a los 35 Es un fuera de serie Pero a los 30 años Estás bien Ya eres veterano Pero estás bien 35 ¿Y si te ha tocado ver Entrevistas de Julio César Chávez? Sí, cómo no Yo soy fan Hay un podcast Donde ese vato decía Que cuando lo metieron En un centro De Un centro de rehabilitación Que él decía Les voy a echar Al Chapo Guzmán Con su puta madre Les voy a echar Al Azul Y que decía Que Les voy a echar Al Chapo Guzmán Que venga por mí En su helicóptero Yo le he preguntado a él Ahora que ya Que no Que no lo queda Pues y que Anda limpio Yo le he dicho Oiga Y no extraña a usted Le digo tanto Todo el desmadre Le digo Porque las fiestas Que se pegaba Chávez Eran fiestas chingonas Y le digo yo Y no extraña a usted De alguna manera Todo el desmadre Todo lo que hacía Te voy a decir una cosa Cachorro Lo que extraño Lo que me he dado cuenta Que yo sí extraño Es que yo Hacía una trampita Cuando entrenaba Que quedaba bien sudado Que andaba bien cansado Y que Me faltaba hidratación Yo me acuerdo Que yo me tomaba Una caguama Una caguama Completita Heladita Escarchada Y me la traían Así como se la pedía Yo Escarchada Una caguamita Y me la tomaba De un chingazo Eso extraño No sé por qué dice Pero eso Se me antoja A veces Sé que no lo puedo hacer Porque no lo voy a hacer Porque ando limpio Y yo sé que A lo mejor Se me va a antojar Otra y otra Pero eso sí Esa caguamita Que yo me tomaba Cuando terminaba De entrenar Muy cansado Ay Dice me acuerdo Que eso sí Es lo que a veces Cuando termino De entrenar Ahorita Dice que Ay la caguamita Eso extraño A veces Pero no más Pero sé que no lo puedo hacer Porque pues no No me quiero clavar otra vez Bueno empezamos a hablar De Julio César Chávez Porque dijiste Del dinero De que antes tenía Barro Y ahorita Si tiene o ya no No anda bien Ya ahorita anda bien Pero no Nada en comparación Como antes No no creo O nada en comparación Con otros boxeadores Porque por ejemplo Yo he visto Sí Yo vi Estaba viendo Bueno videos en YouTube Y he visto que Hay varios boxeadores Que han sido campeones Mundiales O que han Que han Viajado por todo el mundo Que lo terminan En la miseria Hay un boxeador Que sale En YouTube Hay un video Que él está Como en un tianguis Veniendo un cinturón El Pugas Olivares El Pugas Olivares O sea Él sí llegó a ser Algo así como Julio César Chávez Llegó a estar A ese nivel Llegó a ser Llegó a ser campeón Pero ha de cuenta Que Que si bien Chávez No gana No ganó Como los que ganan ahora Pues el Pugas menos O sea Todavía era menos Más mal pagado Pero sí Cuando reinó El Pugas O sea Ya ha de cuenta Cuando estaba el Pugas Y después entró Lo de Chávez Me imagino que los boxeadores Pasaban Digo Lo que gana Chávez Así como Chávez Ahorita decir Lo que gana el Canelo O sea Me imagino que así O sea Yo pienso que no se ganaba Tanto Así como se gana ahora Pero dicen que Él ganaba Él dijo Que él ganaba Dos millones de dólares Por pelea Dijo Pero yo digo Si ganaba tanto ¿Cómo puedes Llegar al punto En el que tienes que vender fotos Para vivir Y vender tu cinturón Y un millón de dólares Lo da el cinturón ¿No? Sí Un millón de dólares Pues quién se lo va a comprar Wey Nadie Un coleccionista ¿De nada wey? Pero pues quién A menos que sea un árabe Y está en Tepito El pudo a Solivares Tomándose fotos Con la gente Y vendiendo las fotos Vendiendo 100 pesos O 200 Está cabrón Pero sí Chávez fue Fue de los que empezó A despuntar Como ganando Muchísima feria Pues Y ahora pues Lo que ganan ahora Pues no tiene comparación Pero no El viejón Cuando Cuando ya se puso las pilas Y dejó de pistear Y eso Ya se Se volvió a acomodar muy bien Ahorita yo creo que Debe vivir muy bien Chávez Bueno Ahorita volviendo al tema De las mascotas Como te dije ahorita De los Estos camaradas Que tienen a sus mascotas De Que inviertan en actores Inviertan en películas Para Para Así pues Puro lujo Has conocido tú Gente Que quiere jugar Con su dinero En ese aspecto Malandros Pues que quieren jugar Con su dinero Pero en un grupo Norteño En un solista Bueno Yo he tenido clientes Que me han encargado Sus corridos Y Y me han hablado De que a un futuro Quieren hacerlo Película El corrido Pues Su misma vida Pues el mismo corrido Que les Que les hago Me han platicado Que lo quieren hacer Película Que quieren hacer Una película De su vida Y hay Y hay personas Que piden Cosas más Estrafalarias Hay personas Que piden Sus videos Musicales De su mismo corrido Ese que te digo Que pidió una película Pues Y hay Personas Que se Se les vuelve Un vicio Que le hagas un corrido Que le hagas otro corrido Pues digo Por uno encantado De la vida Pero Pero Pues yo a veces Me pregunto Cuando están Están en la cárcel Y le siguen Cantando corridos Bueno No en la cárcel O mejor Ya fallecieron Por ejemplo ¿Has escuchado el corrido? Bueno Tú casi no escuchas nada Recordando a Manuel Sí Ese es de Lenny Lenny Ramírez Él ¿Por qué sacó ese corrido? ¿O por qué Lo habrá sacado Si él ya falleció? O sea ¿Tú crees que alguien Le haya pedido? O Digo No vamos a hablar mal De él O poner palabras En su boca Pero O ponemos otro ejemplo De otro Pues yo también Grabé la muerte De Manuel Y ya falleció El viejón Ajá Por ejemplo Tú ¿Por qué Grabaste la muerte De Manuel Si ya falleció Y ya tiene muchos años De eso? O sea Por ejemplo Ya habíamos hablado De los corridos Autorizados ¿Tú tuviste que mandarlo A revisión Ese corrido? Bueno Ese fue un sentimiento Porque yo lo he comentado También Que yo sí tenía Una relación Una amistad Con el viejón Con el señor Con el M1 Sí Con Manuel ¿Por qué? Porque yo era Yo era Yo era de los que le cantaba A su hermano Javier Torres Y Manuel En ese tiempo Con Javier Que es de la canción De ¿Cómo estás Javier? Ah ese mero Aquí todo el cielo Yo le cantaba mucho A Javier Entonces Manuel en ese tiempo Pues no figuraba Todavía como Como lo que se hizo Después Como el M1 Entonces a Manuel Le tocaba Le tocaba ir por mí Así cuando lo mandaba Javier Pues vaya por Cachorro Ya Él iba por mí Y pues creció Una relación Una amistad Platicábamos Y todo ese rollo Pero en el tiempo ese Todavía Manuel no andaba fuerte Pues entonces Siempre nos llevamos bien Pues Siempre nos llevamos muy bien Y Ya después Pues que despuntó Y ese rollo Pues ya cuando Se me avisó a mí Pues que había Vi las noticias Que había fallecido Pues fue una canción Más bien de sentimiento De algo que yo quise hacer O por ejemplo También está Los que le hacen Canciones a Amado Carrillo Todo eso Bueno ¿Eso vendría siendo Por sentimiento también? No ¿O vendría siendo porque Ay quiero Por ejemplo La familia de Amado Y quiero que le vuelvan A hacer otro corrido A mi abuelo O mi papá O no sé Eso pues yo No lo No lo he hecho yo Pero yo Yo pienso que Muchas veces No por el sentimiento Simplemente porque Es un buen número Para incluirlo en un disco Por ejemplo El tú Como cantante de corridos Tener un corrido Chingón De Amado Carrillo Pues a lo mejor Te implica éxito Puede que te funcione Entonces Es algo como que Tú lo haces A lo mejor No por el sentimiento Porque a lo mejor No lo conociste Pero porque pues A lo mejor Te funciona tener En tu disco Un corrido chingón De Amado Carrillo Como artista Yo pensaba que La misma familia Quería Que quería Quería mantener Esa vela prendida También se da Yo por ejemplo Le hice un corrido Valentín Valentín Volvemos a retomar A Valentín Valentín Me encargaba Los corridos Que él quería grabar De la gente Que él quería Me los encargaba a mí Yo se los escribía Y él los cantaba Que fue por eso Que Valentín me dijo a mí Que por qué no cantaba Yo los mismos corridos Que yo hacía Pues porque yo en ese tiempo No cantaba corridos Tantos Pues uno que otro O sea que Valentín Interpretó temas tuyos Sí Corridos míos Pues yo se los hacía a él Se los mandaba En boceto Pues en un Con mi guitarra Y me decía Compo que chorros Si usted los canta bien machín Dice O sea si le sale machín ¿Por qué no los graba usted? Y yo decía No compo Pues yo ando bien metidito En eso de la música romántica Con banda De las rancheras Con banda No Dice Pero pues los debería de cantar Y él fue el que me animó A cantarlos Entonces Uno de los corridos Que le hice Se llama Eh Se llama Manuel Salcido Auseta No se llama Recordando Manuel Porque ese es el otro El corrido de Manuel Ahora si ya me acordé Se llama El corrido de Manuel Ese corrido yo se lo escribí A Valentín Para que él lo grabara Porque el cochiloco Era padrino De Valentín Elizalde Entonces me dijo Oye con pochorro Para que me haga un corrido Para mi padrino Dice Porque Porque me lo están pidiendo Los primos Le decía él A los hijos del cochiloco Entonces pues ya Empecé Yo agarré información Y se lo Lo hice De una manera Después No le gustaron las cosas Lo corregí Y ya el último Ya Ya lo grabó Pues Se llama El corrido de Manuel Pero era porque Se lo pidieron Los familiares De su padrino Pues Porque Manuel El cochiloco Pues ya había fallecido Bueno entonces Ahorita que me dices Que Valentín interpretó Algunos de tus temas ¿Qué otros artistas Interpretaron temas tuyos? Ya me dijiste Que Larry Ya me dijiste Que también Jenny Rivera También canta Larry Hernández Ariel Camacho Pues Muchos Han grabado Las canciones mías A veces Te soy sincero Y eso no es por Falsa humildad Pero a veces No te das cuenta No te das cuenta Porque Tú te metes Un ejemplo A YouTube Y buscas 50 mentadas La vas a encontrar Con Chinga madral De grupos Si te metes Esa es de Esa es mía También yo la escribí Si te metes Y pones La muerte de Manuelón Vas a encontrar Que la han grabado Muchisísimos grupos Pues pero así De que yo tengo Conocimiento Me ha grabado La MS Me ha grabado Larry Hernández Me ha grabado Los Rebeldes Julián Ariel Camacho Julián No A poco la MS Te grabó Una canción Precisamente Un corrido De Manuel Torres También Y ahí es donde Te forraste dinero No Lo que pasa es que Vuelvo a lo mismo Si no lo hacen Corte promocional No es tanto el dinero Está bien chingón Que esté Una canción mía En el disco De la MS Pero como dinero No es tanto Porque De lo que tú ganas Es de lo que Suena en la radio Pues entonces De que esté Antes Antes te daban Te daban dinero Por Nomás con que Con que viniera en el disco Porque tú ganabas Un tanto por ciento Por cada disco Que se vendía Pero pues ya ves Como ahora no No existe eso de los discos Y eso pues ya acabó Esa ganancia Pero por ejemplo Lo que a ti te deja dinero Es que Aparte de que te la graben La metan a radio Pues la trabajen Como lo que te platicaba En el otro podcast Eso es lo que te deja Dinero a ti como autor Pero pues De tomo está chingón O sea como algo Perrón ta perrón Tener una canción Mía en el disco De la MS Y fue un corrido De Manuel Ese corrido Se llama Manuel Torres Ya todo se ha dicho Ya todo se ha escrito Ya todos lo saben Que más les platico Nomás que le tuvieron Le tuvieron que cambiar El nombre Porque pues como es Y está en varias versiones O sea Cierreño Norteño Banda Sí ese también Ese también Funcionó mucho Y nomás que ahí Le cambiaron La MS le tuvo que cambiar El nombre Porque no los dejan Grabar a ellos Nombres Ok Sí 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 claro Nombres de narco Y si es cierto Lo que decían En los corridos De Manuel Que con el cuchillo Se cortaba Que con el cuchillo Cortaba gente Y que comía Que comía con ese cuchillo Yo no sé ese rollo Porque pues Yo al contrario Yo he platicado Que a mí me tocaba Me tocó algunas veces No digo que todos los días Pero me tocó algunas veces Ver que le estaba dando Comida a él A su niño chiquito Así pues No digo que todos los días Le daba comida Pero ver que le estaba dando comida A su No me acuerdo Quién era Pero ver que le estaba dando comida A su niño chiquito Así pues así Comida en la boca Entonces a mí no me tocó Conocer a Manuel Que dicen Que los cuchillos Y ese rollo Sí pues decían Que hay una canción Esa que se llamaba Despacho M1 Oficina M1 No sé cómo se llama Que empieza así Como te la canté ahorita Y dice Que con el cuchillo Corta la gente Y que Y con eso mismo Se come la comida Y no sé Ay no mames ¿Quién sabe? O sea Yo entiendo que es show también ¿Verdad? Pero pues O también Hay otra canción Que Que dice Se va a llamar Manuel Torres ¿Sabes cuál es la canción esa? No tampoco Neta Es que hay una canción Que empieza así ¿Cómo se va a llamar el niño? Se va a llamar Manuel Torres Y luego empieza la canción Fueron 400 elementos Ya Ya ves Tú si eres fan De los corridos Más que los escucho pues Pero Empieza la canción así No sé quién la canta Pero sé que Hay una canción Que empieza Así con ¿Cómo se va a llamar? Y dice Manuel Torres Y luego empieza la canción Que fueron 400 elementos Los que lo agarraron Y que dice Manuel conocía las veredas Y no sé qué tanto Si es cierto que eran 400 elementos Los que lo agarraron Lo mataron a él ¿No? Sí ¿Sí? En Oso Viejo ¿En dónde? Se llama Oso Viejo El lugar Era un rancho Ah por eso la canción Dice que eran 400 elementos Y que el Manuel Conocía las veredas Y las brechas Y que por eso No sé si les peló Y que no sé Que lo agarraron Algo así No me acuerdo del corrido Pero sí escucho mucho eso Pues mucho Muchos esos corridos Como lo pintan Pero sí digo No creo que haya sido Tan así como Como dicen ¿No? Como dices tú De que lo viste Dándole comida al plebe Sí Entonces este Pues yo no pienso Que sea Que le decían Que el ondeado Y que el Pues a lo mejor Como yo siempre he dicho ¿No? Pues a lo mejor La persona Cuando tiene que ser amigo Pues es amigo Y cuando tiene que Hacer su chamba Pues es su chamba Pues sí Como dicen No Si eres un mal Te tengo que hacer un mal También Sí En un En un corrido Yo escribí Una parte Algo así Que decía Pues como que No me tocó a mí Ver al Manuel Sanguinario Que decían Y pues en una parte Del corrido Si debía Trescientas muertes Algo le habrán hecho Por nada No fue Si debía Trescientas muertes Algo le habrán hecho Por nada No fue Así le puse Una parte Del corrido Pues cada quien Tiene su Sí Es que también Ya ves que cuando Agarraban a Larry Hernández Que lo metieron al bote Decía el güey Que lo estaba denunciando A Larry Ay a mí me dijo Larry Hernández Ahora sí te voy a enseñar Las técnicas Que me enseñó Manuel Torres Eso está De la entrevista No miraste No neta En la entrevista Dice Dice el güey Que supuestamente Larry Hernández Yo no creo que le haya dicho eso Que Larry Hernández Ya ves que lo metieron al bote A Larry Por un año Estuvo en la cárcel Dice el botón ¿Quién sabe si andaba Si andaba a pedo Larry A lo mejor Se le hizo fácil No yo no creo Va tu pinche payaso Es el Yo no creo la verdad Lo que dicen de Larry Pero dicen que lo tenía secuestrado Y que la vea Ya ves Que lo tienen secuestrado Según en un hotel Y que Larry Hernández Le dijo Ahora sí vas a ver Tu pinche madre Te voy a enseñar Los métodos de tortura Que me enseñó M1 Neta ¿Tú crees que le vaya a decir A ver Larry Ven por acá Te voy a enseñar Cómo torturar No mames ¿Qué mamás? ¿Cómo? Si tú miraste a un Manuel Totalmente distinto Al que pintan en los corridos ¿Cómo chingados Le voy a enseñar a Larry Hernández eso? Y yo creo que el güey Se lo sacó del culo Nomás para sacar lana ¿Por qué la gente es así? Sabra la verga No, se me hace muy raro Sí, ese chisme Sí me lo supe Lo de que Supuestamente le quedan al bote Que por un dinero Ah, lo que pasa Es que no le querían pagar El empresario Y Larry lo amarró ¿No? Qué bueno Es que también ya basta Que hagan eso Yo creo que hubiera hecho Lo mismo yo Amarrarlo Desgraciadamente Bueno, no literal Amarrarlo Pero sí Obligarlo a que me pague O sea, no Así como ponerme enfrente Pero lástima que Pues fue en Estados Unidos Hubiera sido en México Hubiera sido en México Otro cantar Hubiera estado en México En México No está cabrón No, no vale Págame No, en México a lo mejor No lo hacen Porque ya saben que Está cabrón Y bueno, ya por último Te quería preguntar Ya ves que en el podcast pasado Mencionamos a Mayito Ajá Que me dijiste que estaba Con este muchacho Jimmy Y de Rancho Milde Que este Jimmy Es el que trae A Nathaniel Gano Sí Sí, la línea esa De los Correos Tombados Y todo ese rollo Ah, ok Smoke ¿Cómo? No sé qué es eso Smoke Como que fuman mota Pues ahí en los eventos Pues a mí no me gusta Fumar marihuana ¿A ti sí? A mí tampoco Entonces Y no me lo hagas de santurrón Pero pues no es algo Que me guste No, no, no Me pongo mis buenas pedas Sí, no Yo no consumo drogas Y nada Esas cosas Pero tú ¿Qué opinas de eso De los Correos Tombados? Ya ves que yo Tuvo Este morro Tuvo un pleito Con Pepe Aguilar Pepe Aguilar Sí Por un pedo así Pero por tu punto de vista ¿Cuál es? Mi punto de vista Te voy a decir la verdad Hay morros Muy talentosos Compa En ese rollo De los Correos Tombados Yo He dicho Y lo vuelvo a repetir No me gusta la temática De los Correos Esos La neta No Me la doy de santurrón Ni De asombrarme Ni Ni me doy baños De pureza Pero Te digo Hay morros Muy talentosos Porque la música La música que hacen Es música buena Hay tonadas muy bonitas En ese rollo De los Correos Tombados Hay tonadas bonitas Hay músicos Buenos Para ejecutar esa música En lo que no No me gusta a mí Son los Es el Los temas Pues Los contenidos Yo digo Si yo me voy a fumar Un gallo de mota Pues me lo puedo fumar Pues está toda madre Pues cada quien tiene Sus pinches vicios Sus pedos Pero como hacerle un corrido A un gallo de mota Güey Yo eso no lo haría Y conste que te digo Que hay morros talentosos En este pedo Pero pues yo como que Hacerle un gallo de mota Esta madre está bien perro Y le voy a quitar las semillas Y le voy a decir Ay no le haces No le haces El corrido A la marihuana Pero si se lo haces Al narco Si pues es que Cada quien va a defender Su rollo Pues a mí me gusta Hacer historias Contar historias De gente valiente De alguien Pero como hacerle Es como Es como Pues Como te puedo decir Como hacerle un corrido A una cerveza Como hacerle un corrido A un gallo de mota Pues no se me hace algo Como que a mí me van a dar ganas De echarme un bote Escuchando un corrido De un gallo Que estoy destronchando Y la chingada O sea Te digo Hay morros que yo he escuchado Que traen tonadas Bien bonitas Que traen Que traen Ejecutan bien machina Y la guitarra Si son Si son Cierreño Pero lo que no me gusta Y lo he dicho abiertamente Son los contenidos Tampoco me gusta La manera En que quieren manejar El Quieren manejar el rollo Como de que yo Soy el bueno Y que el que se mete con nosotros Pues si es música Güey Pues no es mafia O sea Se están equivocando En ese término Pues Yo soy la reata Y el que se mete con nosotros Aquí somos los corridos Tumbados Y la verga Pues cabrón Pues si no eres el chapo Es música O sea Se están equivocando En el término Pienso yo Pero respeto A la gente Que le gusta esa onda O sea Cada quien ¿Y tú qué opinas Del problema Que tuvo este chaval O Natanael Cano Con Pepe Aguilar Pues Definitivamente Irrespetuoso Irrespetuoso ¿Tú quién crees Que tuvo la razón? O no razón Pero El pleito ahí De que Tanto como le preguntaron Precisamente Se subió el escorpión Al volante ¿Verdad? Pepe Aguilar Y Pepe Aguilar Dijo algo de eso En En el carro Y luego este chaval Si nos echa bronca Si nos echa bronca Nata De por sí Si a Pepe Aguilar Que es una riata Le dijo que no valía más Imagínate Nos va a sepultar A la chingada Pero bueno Sigue platicando Si pues era eso De que él dijo Y el otro morro Pues se enchiló Y precisamente Hizo eso Que estás diciendo tú No que yo voy a defender Los corridos Tomazos Hasta la muerte Y entonces Pues definitivamente Le faltó el respeto Si yo soy un morro No sé cuántos años Tenga Natanael Creo que 19 años Pero si el morro Si el morro No respeta a una persona Que tiene tantos años Y que por tantos años Ha llevado la música De nosotros Por tantos países El vato le dijo Eres muy famoso Yo lo sé Pero me vale verga Nunca te escuché Ni mi mamá te escucha Güey Le digo Pues la neta La neta Como te digo Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esa Esa respuesta Pero fíjate Ahí te va Ahí te va una cosa Yo te voy a decir Puede que el morro Le va el garriate A Pepe Aguilar Como él dice Pero yo En quien si lo veo mal En un Jimmy Rancho Humilde Y eso si va directamente Para Jimmy Aunque es camarada El güey Pero Pero ahí si lo veo mal Es su artista Güey A lo mejor Natanael Anda en sus pedos De la plebada Y la chingada Y a lo mejor De veras no sabe Ni quien chingados Es Pepe Aguilar Pero su No puedo decir Su jefe Su representante Debe saber Quien es Pepe Aguilar Y debe de saber Como él dice De la música mexicana Y debe de saber Quien es Antonio Aguilar El papá de Pepe Entonces Que no le haya dicho A su artista No mames güey No te la rifes Con ese comentario Porque nos va a ir mal No nos va a jalar No nos va a funcionar Yo pienso que a lo mejor Este morro lo hizo Y luego Jimmy Y luego Jimmy le cagó el palo Yo pienso Como que fue Como que Cabrón O no sé O no sé si fue estrategia Porque si le funcionaron A los dos Les funcionó muy bien Güey Sí pero pues ya ves que Ya ves que después Como que muy despichadito No compa Oiga Pepe Parece ser A lo que yo escuché Ya después le pidió disculpas Sí pues a lo mejor El Jimmy le dijo ¿Sabes qué compa? Pídele perdón O pues ya Ya nos salimos Con la nuestra Y pues Y si les fue bien A los dos güey Quieras o no Sí 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 Se vio como que Sí hubo la mano De alguien ahí Pues pero yo digo Pues ahí como A lo mejor tú no sabes Cabrón Pero pues oye güey No te la rifes Con ese comentario Porque no mames Es un icono güey Sí sí Pero aquí le dice Me vale ver que nunca te escuché Si ni mi mamá te escucha güey Le digo Yo agarra cura neta Pues sí se agarra cura Es que es que Es una respuesta muy cagasona Muy y Porque por ejemplo Igual puede ser Puede ser también Que yo me esté agarrando Del chongo con otra persona No sé Alguien del medio Del mismo medio O de lo que sea Yo también puedo decir Me vale ver que quién seas güey Sí Entonces a mí no me gusta Lo que haces Por lo mismo Porque tú no tienes Información de esa persona Pues y cabe Cabe que Natanael No sepa quién es Pepe Hilar O sea porque pues La edad de cada De la época de Pepe Y el tiempo Sí porque por ejemplo Es como por ejemplo yo güey Yo sé quién es Agustí Lara Pero nunca escuché Una canción de él güey Agustí Lara Te voy a platicar Otra más perra A ver Una vez La sociedad De BMI Es la que Como compositores BMI 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 Es la que compositores Se encarga de cobrar Nuestras regalías Entonces Hay una oficina De BMI De BMI En Estados Unidos Y pues ahí Todos los autores Chiquitos Grandes Ahí tienen que ir a huevo Porque ahí No hay para dónde hacerte Tú tienes que ir ahí Para arreglar tus cosas Para empezar a cobrar tus cheques Para cualquier cosa Autores grandes Esos chicos Tienen que ir ahí Y una vez Yo me acuerdo Que Fui a arreglar unas cosas Con Delia Me acuerdo No sé si todavía está ahí Delia Orjuela Pero fui a arreglar unas cosas Con ella Y cuando regresamos Ya veníamos El que entonces Era mi representante Y Mayito Mi compañerito Mayito Entonces Nos Nos Pusimos en un elevador Y ya pues Cuando nos metimos En el elevador Había un greñudo Con una lengua así De larga Y yo dije Ay Está raro este cabrón Pero Y nos dijo ¿A cuál piso? No, no, no No es albur ¿A qué piso íbamos? Ah, le dije yo Pues Lo poquito que sabía de inglés Al Five Al número cinco Y Yo veía que Mayito Estaba helado Yo veía que Mayito Estaba helado Impávido Viendo al amigo Y el otro güey Que venía Que te era mi representante En el tiempo también Así Pero así como Cuando te das cuenta Y empiezo a ver Yo, cabrón Pues qué pedo Este güey no va a saltar ¿O qué chingados? Un greñudo Con una lengua bien larga Y dije Este güey Pues qué chingados Nos va a saltar ¿O qué pedo? Y los güeyes No hacían nada Ni se movían Total que se bajó el vato Primero que nosotros Y los güeyes Todavía no se movían Y yo dije ¿Qué traen güey? Vamos a la chingada ¿O qué? Vamos a pasearnos otra vez Otra vuelta al elevador ¿O qué? No sabe quién es No sabe quién es Me dijo Mayito ¿Quién? Pues el vato Es el de Kiss Me dijo Pues no sé ni cómo se llama El de Kiss Pero greñudo Y con una lengua bien larga Pues el vato cantante Del grupo Kiss Pues ya después Me lo enseñaron ellos Y todavía no sé Quién chingados es Kiss Pero pues ya después Me lo enseñaron Y pues sí El vato es un vato greñudo Con una lengua bien larga Y ellos estaban Pues impávidos pues No sabía quién chingados era Güey Yo le dije que me Es más Hasta lo puse A que me subiera El número 5 O sea ¿Qué tan cabrón soy Que puse el de Kiss A que me llevara El pinche piso número 5? A veces no sabe uno güey O sea Si tú no tienes información Pero pues por ejemplo Ahí los güeyes estos Me dijeron a mí Y ya pues pura madre Digo una pendejada del vato Pues Sí está cabrón Compa Mario Pues ya se nos terminó El tiempo Este Otra vez Hijo de la chingada Otra vez Esperemos que Esperemos que Pues se nos dé otra oportunidad Ya quedamos ¿No? En que En que hagamos Sí compa A ver A ver Ya más adelante ¿Qué más hacemos? Ya no viborear de la gente A la gente le gusta eso Dejen su like amigos Dejen su like Si quieren más Aparte no lo hacemos Con mal pedo Mi respeto es para toda la música Y yo siempre he dicho una cosa compa Aunque a mí no me guste Que la temática de los correos tumbados O no me guste la quebradita O lo que sea Yo respeto siempre a la gente Chambiadora Y mi respeto está para toda la gente Que anda chambiando Y que anda buscando la tortilla Pues bueno Claro que sí compa Mario Pues esperemos que nos veamos Próxima La próxima vez Raza Dejen su like a este video Si no escuchan en Spotify Ahí Pues denle favorito Y compartanlo con toda la gente Y bueno compa Mario Pues nos vemos Ahí estamos compa Siempre a la ordenanza de las aves Seguimos avanzando Adiós Adiós